Monseñor, presente acá en Itaibaté para poner posesión de cargo al párroco Hernán González. Sí, una alegría poder estar hoy en este día, que justamente coincide con el acto eleccionario, estar aquí en Itaibaté y poniendo en funciones al padre Hernán. Una gracia y una bendición de Dios muy grande. ¿Con el padre Hernán tiene una historia en común? Él había comentado. Sí, porque cuando yo era párroco en el norte de Salta, en Tartagal, allá por el año 2004, 2005, 2006, 2007, en esa época, él estaba trabajando por esa zona y asistía a misa justamente donde yo era párroco allá. Así que nos conocemos hace un montón de años. El padre Hernán, al hacer uso de la palabra, pidió permiso a la comunidad de Itaibaté para entrar en su casa y caminar junto esta vida de Cristo. Me pareció algo hermoso, muy lindo. Me hizo acordar a un hombre de mi pueblo, que era un criollo, que cuando entraba a la iglesia, él siempre decía permiso y abría la puerta. Y el párroco le decía, pero no se entra, no se pide permiso para entrar en la iglesia. No, pero es de una persona educada, es de cuando entra uno a un lugar pedir permiso, decía este hombre. Y el padre Hernán me hizo acordar eso. Qué lindo eso de pedir permiso para ingresar al corazón, para ingresar a la vida, para ingresar al misterio de cada persona. Y que cada corazón tiene ese misterio, un poco como las puertas de ahora, que lamentablemente nos estamos acostumbrando a poner picaporte ciego. Es decir, la puerta se abre del lado de adentro. Y el corazón de las personas, la vida, es así. Uno no puede entrar atropellando. Hay que entrar con tranquilidad, con paciencia, con humildad, con simpleza, con sencillez. Es golpear, pedir permiso y de adentro es que se abre y se dice pase. Qué lindo. En su homilía habló que hay que superar la tormenta con presencia de Jesucristo. Sí, porque las tormentas las vivimos siempre, tormentas que le podemos poner nombre. Dificultades con los hijos, con los nietos, la familia, los seres queridos, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una crisis matrimonial. Tantas cosas que vivimos en el día a día. Esas son las tormentas que nos descolocan, nos desubican, vivimos desbordes. Y con la presencia de Jesús, todo se vive de manera diferente, sabiendo que Él está a nuestro lado, que nos tiende la mano, que nos socorre. Gracias, Monseñor. ¿Y algún mensaje para la comunidad de Itaibaté? Bueno, que Dios los bendiga. Y que estos días, ahora que vamos a estar celebrando la Asunción de la Virgen, San Roque, en los avisos dijeron, tienen muchas actividades estos días. Así que que Dios los bendiga y la bendición para los que estén mirando este video o lo miren después, la bendición del Señor, especialmente para los que están enfermos, los que son mayores, los que se han quedado en sus casas. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.